Desgraciadamente, Estrada Ferreiro es vergüenza nacional y no tenemos los culiches por qué pagar ese calificativo que le han dado medios nacionales y ciudadanos, porque en redes sociales corrió mucho este vergonzoso tema. Tenemos de resaltar y darnos cuenta que el alcalde le está dando prioridad a un gobierno de un presidente que no ha dado resultados en muchos temas, como ya vimos, y de lo que sí tendría que estar haciendo murales el presidente municipal es a los médicos y a las enfermeras.